¿Cómo va DHE en el territorio latinoamericano? En la región y realmente satisfechos porque en la gran mayoría de los países ya tenemos la señal al aire y en operadores muy fuertes, entonces creo que la tarea la hicimos bien, hay que esperar ese segundo año, de seguro va a traer mucho más trabajo y esperamos seguir en todos los mercados y seguir haciendo cretas. ¿Cuáles son las fortalezas de la propuesta que traen ustedes a la región? Bueno, una de las más grandes fortalezas que tenemos en los calooperadores grandes es que al incluir una señal HE con las características de nuestro canal y mantener todavía la diferencia entre el paquete básico y el paquete con canales HE, nos genera, les genera un propio diferenciador con el canal DHE, entonces dentro de la propia oferta del calooperador grande va la gente a poder ver canales diferentes que no tenían en su paquete básico con DHE, entonces eso ha hecho que tengamos grandes oportunidades en los mercados o en los calooperadores más grandes de la región. Yo creo que son los géneros de programación, específicamente ustedes son cine, la parte de la parrilla que le toca de cine está saturada, no solamente por lo que es lineal, sino también por lo que es premium o interview o BOD, ¿cómo haces para meterte ahí? ¿Qué es lo que tenés o qué encontraron ustedes para marcar una diferencia respecto a todas esas propuestas? Claro, bueno, primero es un reto, totalmente es un reto que DHE lo asumió con una programación que fue analizada, estudiada para su selección y las películas que encontramos en nuestro canal son películas de muy alta factura, con grandes actores, grandes directores, ganadores de muchos premios Oscar, pero que no están tan rotadas en los demás canales y a eso se le suma la calidad del HE que es muy buena, la calidad de transmisión que tenemos a través de Encompass, trabajando bajo la plataforma de Cisco, esto hace pues que el canal tenga unas condiciones y unas características que le dan la posibilidad de ingresar a un mercado, donde como tú lo dices, cada vez hay más ofertas de cine, ¿no? Lineales y no lineales. Sí, seguro, seguro. Bueno, contame las expectativas entonces, ya cumplidas las metas este año, ¿a dónde queremos llegar? ¿Vamos a duplicar el año que viene? Sí, claro. ¿Vamos a triplicar? ¿Cuánto? ¿Es fácil? No, 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 para nada es fácil, pero sí sabemos que el próximo año vienen cosas muy buenas que venimos trabajando desde hace cuatro o cinco meses y sabemos que van a empezar a salir a partir de marzo o abril del próximo año. Entonces, realmente este año hemos abonado bastante el terreno y el próximo año esperamos empezar a coger ya algunas cosechas en las que hemos trabajado bastante y adicional, pues seguir trabajando en los países donde el posicionamiento ha sido un poco más lento, en donde las regulaciones a veces también lo hacen un poco más difícil y también algunos mercados que hasta ahora están migrando de la televisión análoga a la televisión digital. Julio, mil gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Un abrazo. Bueno, gracias.